Bien, Intendente de Mariana, Héctor Solari, bueno, aniversario 119, en el día de hoy, 30 de octubre, se cumplen 40 años también de la democracia, un día muy particular para los vecinos Mariana, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a vos, muchas gracias por la visita. Sí, la verdad que un día muy especial, 40 años de democracia, se volvió la democracia allá en el 83 que se votó, así que también recordándolo a eso, una fecha muy importante para todos los argentinos, recordándolo a Raúl Alfonsín, que fue quien consolidó, creo, esta democracia que estamos disfrutando hoy, ¿no? Así que bueno, también hoy estamos anunciando que vamos a construir un monolito para Alfonsín, para inaugurar el 10 de diciembre, así que bueno, hoy salimos a las redes con el proyecto, ya mostrándolo, vamos a empezar esta semana la construcción de eso. Acá en la avenida San Martín y avenida Argentina, acá enfrente a la municipalidad, enfrente a la farmacia, en esa plazoleta va a estar ubicado ahí. Así que la verdad que creemos que es muy importante reivindicar esta democracia, que por ahí ya los más jóvenes lo toman como natural, pero que fue muy difícil consolidarla en la Argentina, ¿no? Imagínate que de 1930 en adelante fue una sucesión de golpes de Estado y todo, hasta el 83 que logró consolidarla durante su precedencia Raúl Alfonsín. Y bueno, y los maragrandenses, felicitarlos por el cumpleaños, nuestros 119 años de historia, no hubiera gustado festejarla este sábado como lo hacemos siempre, con la tradicional fiesta de las colectividades, pero la verdad que todas las instituciones preparan comida con tiempo de antelación y el martes pasado tenía como tomar la decisión y los pronósticos no eran buenos, había agua en el predio todavía, así que se decidió suspenderla, porque ya van a entrar los días, ya tienen que cocinar, preparar todo, y no está la situación como para suspenderla ahí sobre el filo. La verdad que después, como transcurrió la semana, que salió el sol, todo eso, tal vez hubiéramos llegado bien a hacerla, pero bueno, ya se había tomado la decisión, así que bueno, vamos a ver si la podemos reprogramar, estamos complicados de fecha porque hay muchos eventos, muchas actividades de todas las zonas, así que estamos viendo para cuándo podemos hacer el festejo del cumpleaños de Madrid grande. Bien, bueno, y la reflexión por las elecciones, felicitarlos por la reelección de 4 años más al frente del municipio. La verdad que muy contento, bueno, agradecerle en primer lugar a los marigrandenses que nos dieron la oportunidad de volver a conducir en Madrid grande por 4 años más, sabiendo que lo vamos a hacer para todos, reconociendo también lo que se ha hecho bien, pero también lo que no se ha hecho tan bien, con mucho espíritu de mejorar, creo que esta campaña nos sirvió también para estar mucho en contacto con la gente y poder ver qué es lo que nos piden que mejoremos, así que trabajando a partir de ahora ya en eso, en ver el gabinete, acomodar todas las cuestiones que hacen a un nuevo mandato. En este caso, acompañado a nivel provincial por Rogelio, la verdad que después de 20 años lograr conducir, que nuestro espacio político logre conducir la provincia, nos llena de orgullo y nos entusiasma mucho, así que creo que con este apoyo provincial vamos a poder hacer una mejor gestión de la que hemos hecho. Bueno, a nivel nacional veremos qué pasa en el balotaje. Y seguramente ir por aquellas cosas que vos nos quedaron pendientes de este mandato, de este periodo intendente, con, bueno, el acompañamiento en esta oportunidad, el mismo signo político en el orden provincial. Sí, uno de los reclamos más fuertes que tenemos es el tema de mejorar la trama vial de Mariglante, es una deuda que tenemos pendiente, que tiene pendiente el municipio de hace muchos años, sigue trabajando ya en el proyecto de consorcio, esperemos que la provincia nos apoye en algunos proyectos que ya teníamos presentados, que los vamos a reflotar a partir del 10 de diciembre cuando empiece la nueva gestión. Así que, bueno, trabajar por ese lado, después, bueno, en todo lo que se sigue trabajando en deporte, cultura, obras públicas, espacios públicos, la verdad que, bueno, tenemos el desafío del parque industrial también, que estamos prácticamente sin terreno, así que hoy tenemos un desafío que vamos a ofrecer el acompañamiento de provincia y nación en eso. O sea que hay mucho por trabajar, ya te digo, y cambia el panorama con un gobierno provincial que nos esté acompañando. ¿Qué análisis hicieron después de las elecciones? ¿Por qué la gente nuevamente reivindicó, visitó de la mejor manera de la gestión del gobierno de Solalía? Era una elección atípica donde teníamos cuatro candidatos de intendente, no es algo habitual en Mariglante, eso por ahí complicaba de cómo analizar, de cómo se iba a aclarar, distribuir los votos, cómo iba a responder el electorado, por suerte nos terminó apoyando, creo que hicimos una muy buena elección. Mira, básicamente porque vamos a hablar con el vecino de frente y con la verdad, ¿no? Hemos hecho una gestión transparente, austera, honesta, entonces con errores, por supuesto, como toda gestión, con cosas a mejorar, pero siempre que vamos a charlar con el vecino, vamos con la verdad, a prometer cosas cumplibles, a comprometernos en cosas que podemos hacer y después mostrando también que mucho de lo que nos comprometimos hace cuatro años atrás se llevó a cabo y lo que no se pudo se explicó por qué, digamos. Así que creo que esa es nuestra gran ventaja, siempre hablando en positivo, en lo que podemos hacer, en lo que vamos a hacer, nunca nos metimos en la crítica, ni en hablar de otros candidatos, ni en esa cuestión que creo que a la gente, en el fondo, no le termina gustando. ¿Y qué significa también ser una, para la gestión, tiene un buen impacto que María Grande sea un punto turístico importante en la provincia de la región? Mirá, yo creo que ya en la cuestión económica, antes uno siempre hablaba de María Grande, la parte agropecuaria y la parte industrial, sobre todo la metalmecánica y otras industrias que hay, y hoy ya el tercer pilar y por arriba tal vez de alguna de esas actividades está el turismo, ¿no? Es algo que hemos trabajado, hemos acompañado, por supuesto que hay que mejorar mucho, tenemos ahora presentado una ordenanza para un ente mixto de turismo, trabajar junto a los complejos, hay mucho para seguir, es algo que involucra a toda la sociedad, digamos, que María Grande sea un buen turismo, es mantenerla limpia, nos involucra a todo, atender al turista que viene, nos involucra a todo, no solamente a los complejos y al Estado municipal, sino a todos los vecinos, que cuando hay una pregunta, un servicio, creo que es algo que una cultura que hay que ir construyéndola, y que María Grande se viene construyendo, ha llevado 20 años, 20 y algo, ya desde que empezó Termas, y eso creo que cada vez va entrando más y representa más la actividad económica de nuestra ciudad. ¿Y el otro sector económico, el comercio, cómo está con la tasa de higiene, perflexa, intendente de la recadoción? Mirá, nosotros en esta gestión simplificamos sobre todo para los pequeños contribuyentes y un régimen simplificado parecido al monotributo, eso facilitó mucho el trabajo y creo que bajó costos en muchos comerciantes, y también facilita a nosotros lo que es el control del cobro, eso porque va estipulado de acuerdo a la categoría de monotributo, de lo que pagan acá en el municipio, y nos permite por eso entrarnos en algunos otros contribuyentes más grandes para poder trabajar un poco más en esas cuestiones, donde, ya le digo, no es una cuestión ni legal nada, solamente de acompañar, y puede decir que controlamos lo que tributan, y eso se ha logrado hasta con los bancos, digamos, que han mejorado su aporte de tasa comercial, por dar un ejemplo, con el nuevo código tributario nos sentamos a charlar y eso se ha mejorado mucho, para nosotros es una contribución importante, una de las tasas que más recupera, perdón, que más aporta, más en este proceso de inflación, como es una cuestión porcentual, todos los meses se va actualizando, no así las tasas generales inmobiliarias o el agua o la tasa sanitaria, porque son tasas fijas que no se aumentan desde hace un año, lo cual ha impactado mucho la inflación, tenemos que aumentarla sí o sí a partir del año que viene, es imposible mantenerla ya, y se entra a sentir en estos últimos meses, se entra a sentir el impacto sobre las arcas municipales, en un año sin tocarla, con una inflación del 140%, se siente. Y ya presentó, me imagino que sí, el presupuesto del próximo año. El presupuesto está siendo este jueves, junto con la nueva tributaria, lo estamos ingresando esta semana, la verdad que hacer un presupuesto con este nivel de inflación es complicado, porque nos dieron para que presupuestemos un 65% de inflación, y la verdad que sabemos que va a ser superior, así que es complicado presupuestar así, estamos haciendo un presupuesto muy parecido a lo ejecutado de este año, más la inflación, y después veremos cómo viene la cuestión, ¿está en tan discurso? ¿Está en tan discurso? Sí, hay que mandar al Consejo una modificación del presupuesto, sí, 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 se manda al Consejo y se puede, por supuesto tiene que trabajar el Consejo, pero se puede, imagínate que estamos discutiendo hasta qué moneda vamos a tener, así que es muy difícil presupuestar dentro de estos, ese es el nivel de incertidumbre que hay en la economía argentina. Sí, y más cuando hay que ser previsible, digamos que los chicos son previsibles a la hora de elaborar un presupuesto, a veces, bueno, con esta incertidumbre se complica mucho. Se complica y después hay que ser, también ver qué recursos hay, porque nosotros no nos podemos manejar con un déficit como Nación, que Uli agarra, imprime billete o deuda, nosotros es muy acotado lo que tenemos, podemos tener una deuda flotante, un poco más chica, un poco más grande, pero hasta ahí no más, claro, porque lo financian el mismo, eso lo financian los proveedores, así que es muy chico el margen que tenemos, hay que tener un presupuesto acotado, si no hay algún momento que no puede pagar sueldo, es como la casa de uno, digamos. O sea, la economía municipal es muy parecida a eso, con otros números, así que en eso hay que ser muy codos y veremos el año que viene, que no es fácil trabajar en este nivel de incertidumbre que tenemos hoy. ¿Y acompañó también el municipio el aumento del personal municipal? Venimos acompañando la inflación, en la paritaria de junio nos juntamos que hasta los sueldos de octubre se iban actualizando por el nivel de inflación del mes anterior, así que eso se viene cumpliendo, este mes aumentó un 12,7, un 12 el mes pasado, eso también viene impactando fuerte en los recursos antiguos, más que no hemos podido actualizar las tasas nuestras, entonces eso se entra a sentir. Si bien la coparticipación son impuestos que acompañan al momento de la inflación, porque tienen coparticipación de IVA, de ganancias, ¿qué se va? ¿ganancias o no? Se va, se va, se va a ganancias, según por sí, se va a ganancias de las personas físicas, de empresa no. Sí, bueno, eso para nuestro municipio cuando lo calculamos, cuando lo anunció, cuando se anunció hace un mes atrás, en el presupuesto del año que viene, son a valores del mes pasado, vamos a ver cuando se actualice, acá en el Mariano son aproximadamente 9 millones menos por mes, es un número, claro, es un casi el 30%, 30 y pico de la masa salarial de personal permanente y de los bolivios, es mucho, por el municipio nuestro es mucho, eso es lo que se proyectó la disminución esta de ganancias, donde la verdad que no hay mucho beneficiado, no hay beneficiado entre la planta permanente del municipio, claro, ninguno estaba entre ganancias, así que no estaban encuadrados, así que la verdad que es un número importante, ya te digo, y bueno, todas estas, ahora están prometiendo que van a coparticipar el impuesto al cheque, que van a coparticipar algún otro impuesto para tratar de, ¿cómo es?, de paliar eso de ganancia, pero bueno, ya te digo, el nivel de incertidumbre es tan grande, hablando, para poner un ejemplo que no sabemos ni qué moneda vamos a tener, que es difícil hacer un presupuesto totalmente, o por ahí no sé si es difícil o uno lo hace, pero sabiendo que después lo va a tener que cambiar, entonces se optó por hacer un presupuesto parecido a lo ejecutado que tenemos este año, y bueno, el año que viene sentarnos a ver y si hay que mandar cuatro modificaciones al consejo, se mandarán, digamos, se trabajará, eso lo va a hacer. Bien, intendente, ya una parte final, ¿qué piensa del tema este del acompañamiento? Hay muchos intendentes y gobernadores que, bueno, dejan a sus electores, la gente vota, obviamente, según lo que uno piensa, por ahí algunos dicen son mis votos, deja libre a la elección del ciudadano que elijan, hay dos opciones, pero ¿qué piensa la dictación nacional? Mirá, primero, esto no es lo, la realidad de los votos no son de nadie, la gente vota porque si tanto poder tuvieran los gobernadores junto por el cambio y los intendentes junto por el cambio hubiera ganado Patricia Bullrich, salió tercera, o sea que la gente vota lo que le parece, entonces me parece que una postura no es una postura abstencional, le dice a la gente no vaya a votar, lo que dice, bueno, a nosotros no ubicaron, el comunicado con los gobernadores no ubicaron para hacer oposición de cualquiera de los dos gobiernos y una oposición no tiene que ser destructiva, puede ser una oposición que acompañe pero en otro rol, entonces de eso entre roles y a la gente voten lo que les parezca, yo creo que ese es el mensaje, no le estamos diciendo voten a mi ley o no voten a mi ley o voten a más o no, no, si yo también tengo una opinión pésima de masa y no va a cambiar, hay muchas propuestas en mi ley que me parecen que tampoco son aplicables y tampoco va a cambiar eso, pero por eso no quiere decir que yo vaya a votar en blanco o que no vaya a votar el voto, pero si no nos creemos dueños o no me creo dueños de los votos que podría decir a alguien de votar por tal cosa porque te digo, lo vuelvo a decir, si todos los, si Patricia Bullrich, Mauricio Macri, todos los gobernadores de juntos por el cambio el intendente tuvieran tanto poder hubiera ganado, digamos, entonces creo que la gente es libre de ir a votar y es un poco el mensaje que hay que darle, que vaya a votar es muy importante que vaya a votar, y hay tres posibilidades, votar la masa, votarlo a mi ley o votar en blanco, no hay otra, es el camino. Bien, intendente, amaneció con una marialandense que, bueno, medallista en los Juegos Panamericanos de Chile y un club de la ciudad en la final de Paraná de Mañana. Sí, bueno, primero felicitar a la selección argentina de basque y a nuestra representante acá de Marialandes porque una alegría y un orgullo que haya logrado esta histórica medalla de bronce para el basque femenino. Y bueno, después, como acá todos sabemos quién soy hincha, como hincha atlético me pone muy contento que vuelva a estar en una final después de 14 años y esperemos ganarla después de 16, ¿no? Así que ahí vamos a estar haciendo fuerza para que el rojo sea campeón. ¿Después de 2009 el último campeonato? No, creo 2009 fue la última final. ¿2007? 2007 creo fue el último campeonato. 2007 el último campeonato. ¿Uno es más copero que también de Paraná? Sí, sí, junto con Cerrito son los dos más coperos de Paraná. Así que esperemos que se nos termine la sequía de los últimos 14 años. Intendente, ¿qué le dice a su pueblo? No, bueno, que a festejar por estos nuevos 119 años, el año que viene con nuestros 120 creo que hay que organizar un festejo un poco más extendido, que vayan a votar, que es muy importante que se acerquen este 22 de noviembre a votar y también que asumimos nuevamente el compromiso de seguir trabajando para todos como lo hemos hecho sin distinciones políticas, las elecciones terminaron a partir como de ahora y a partir del día de diciembre vamos a ser intendentes de todos los marigrandenses, no de un sector. Así que a disposición y comprometido como siempre con todo el equipo a hacer lo mejor por Marigrande. Gracias. Gracias.